Adelante. No sé si vengo en buen momento, pero Lourdes me ha dicho que querías hablar conmigo. Sí, sí, pasa, por favor. Siéntate. No hará falta, no me pienso quedar mucho. Solo quería pedirte disculpas. Un poco tarde, ¿no te parece? No he sido consciente hasta ahora del daño que te hicimos. Lo siento, de corazón. Lourdes me ha abierto los ojos y Cito también. Es triste que tengas que darte cuenta de que tu amigo Fito es maricón para que te pares a reflexionar. Sí, si lo quieres ver así. Aunque no termino de ver cuál es la diferencia entre Fito y yo. Pues que han pasado 20 años, Luis, y por suerte yo ya no soy el mismo idiota que se río de ti. No solo te reíste de mí, Jacobo. Por tu culpa me expulsaron del colegio. Estuve casi un año sin salir de mi casa. Y eso no fue lo peor. Lo peor es que me hiciste creer que era un cerro a la izquierda. Y me ha costado bastante tiempo darme cuenta de que eso no era así. No sé qué decir. Sé que no voy a poder reparar el daño que te hice. Pero te aseguro que estoy muy arrepentido. Por lo que te hice y también por haber hablado con tu madre. No sé cómo pudiste caer tan bajo. Es que me diste donde más dolía. Lourdes, no podía permitir que me apartaras de ella. No la mereces. Puede ser, pero no estoy dispuesto a perderla. La debes de querer muchísimo. Es mi mujer. Si quieres puedo hablar con mi suegro para que coloque a tu madre en un hotel de Sitges que va a abrir nuevo. ¿Lo dices en serio? Es curioso que en dos semanas pases de ser mi enemigo número uno a intentar ser mi benefactor. No pretendo lavar mi conciencia, Luis. Solo quiero compensarte de alguna manera. Está bien. Hablaré con mi madre. Cito me ha pedido que te invite a una reunión de antiguos alumnos del colegio. ¿De verdad crees que me apetece pasar por algo así otra vez? Pero quizá podría ser la oportunidad para dejar atrás rencores del pasado, no sé. ¿Qué dices? Está bien. Sin rencores, entonces.